El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que preside la señora Gobernadora, podemos destacar el comportamiento del pueblo dominicano, principalmente el pueblo santiaguero, que al momento de transitar por las principales vías lo hacían con mucho comodimiento y mucha moderación. Santiago tuvo un comportamiento excelente, los miembros de la defensa civil, del ejército, del sistema 911, también la DGC, el INTRAN, todas las instituciones que estábamos involucradas. Dimos un ejemplo, porque nos mantuvimos desde el 38 de la mañana hasta el día primero 6 de la tarde. Y el comportamiento fue que la población acataba el llamado de nuestros voluntarios, de todas las personas que estábamos involucradas. El fin de año se mantuvo tranquilo, no muchos tiros, no muchos disparos, pero también la población disfrutó lo que fue la llegada del nuevo año. Y esto conlleva que nosotros estamos mejor, estamos madurando, y el pueblo de Santiago tiene más madurez. Ustedes vieron un espectáculo que se hizo en el área del monumento con la aprobación de todas las instituciones. Fue excelente. Los tiros que tiraron el 31 de diciembre a las 12 de la noche fue un rato. Disfrutamos todo y podemos decir que el fin de año se estuvo tranquilo, porque las calles estaban solas hasta el día primero, las 6 de la tarde, que finalizamos este operativo. Pero felicitamos a todos los voluntarios de la defensa civil por su integración en este operativo y nos preparamos para el próximo operativo que realizamos en este año. Pensa que es el COE que tiene que dar los datos específicos. ¿Podemos tener una reducción en este fin de año en comparación con el año pasado? No, es que nosotros podemos verlo. Tú lo puedes palpar, porque nosotros no veíamos. Las calles estaban solas. Estaban solas. Y el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, la institución autorizada a hablar de los accidentes, de los fallecidos. Pero las calles donde nosotros estábamos establecidos no tenían ninguna participación, porque la gente se desplazó en horas de la mañana hacia la parte norte-sul y el comportamiento era tranquilo.